Ruben Ginsu, Akarset Salnes, Watt No. 1, abrió en 2016. ¿16? Sí. 20 Kilos de barbel. Muy bien. Sí. 3.5 Kilos de disc. 1 Kilo y 10. 43 Kilos. Estén ahí. Ahora vamos a cerrar la trampa. Tira, tira. Tira, tira. Vale, 1,5 m. 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 Total 7,5 m. 25 foot. 1,5 m. 2,5 m. 1,5 m. 1,5 m. 2,5 m. 1,5 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 m. ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes un trabajo? ¡Gracias! ¡Gracias! Respuestas de este temazo Y este Sus creadores, Michael Moore y Ryan Lewis vuelven a la carga con otro disco lleno de grandes temas como este que escuchas ¡Gracias! Y disfruta ya de lo nuevo de Michael Moore y Ryan Lewis Say hello to Spotify Premium And say goodbye to ads Explore a world of music with no interruptions Upgrade the premium and keep your music ad-free ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Rú! ¡Venga, genial ahí! ¡Venga, genial ahí! ¡Venga, genial ahí! ¿Te vas a algún lugar? ¿Qué te parece convertir el trayecto en un viaje musical? Es muy fácil. Empieza con algo que te guste. Por ejemplo, la canción que escuchaste o ese grupo antiguo que acabas de descubrir o un género que te encanta. Luego pulsa en los tres puntos y dale a iniciar radio. Nosotros nos enganchamos del resto mientras tú disfrutas de una canción que vea tras otra. ¿Quieres conmigo? ¡Venga, Rú! ¡Vamos! Pues utiliza los puntares hacia arriba o hacia abajo para indicar lo que te gusta y ayudarnos a acertar. ¡Venga, llévatela al final! ¡Corre, que te quedan! ¡No, déjalo, déjalo! ¡Venga, 30 segundos! ¡Venga, venga! ¡Venga, Rú! ¡Que te da tiempo de sobra, de sobra! ¡Venga, va! ¡Venga, muy bien! ¡Va, sobrao! ¡Venga!